El inicio de curso en la Universidad de Málaga sin duda está influenciado por la actual crisis sanitaria del coronavirus y mucho más por esta segunda ola de la pandemia. Una universidad que ha tenido que adaptarse a todas las medidas de seguridad establecidas y es que de hecho ya realizaron diferentes test de COVID y pruebas serológicas al personal docente, personal de administración y servicios de la universidad, entre otros. Hoy hemos visitado al alumnado y profesorado en el comienzo de sus clases y esta reincorporación progresiva a la actividad presencial. Pues cada vez que entramos a la clase, antes de entrar tenemos los geles para echarnos las manos y una vez que entramos tenemos que registrarnos en el QR por si hubiese un caso positivo para que esté más todo controlado y entonces ya se nos comunique al resto de compañeros. En las zonas comunes de la universidad hay líneas por el suelo para que cada alumno una vez que entra por la universidad no se empiece a cruzar con alumnos que salen y entran de diferentes clases. También contamos con geles prácticamente en cada clase para que si sientes que has tocado o has ido al baño o lo que sea y te notas las manos sucias te las puedas lavar. Las papeleras también las han quitado, las que se abrían manualmente y han puesto para abrirlas con el pie, de forma que no tengas que tener ningún contacto con nada. Las fuentes las han cerrado porque podía ser un foco de contacto. Una llegada a los centros de los estudiantes a las aulas universitarias, donde también existe la preocupación en torno a esta crisis sanitaria. Y es que como ha informado esta misma mañana el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, sería un auténtico caos que el COVID llegara a las universidades, siendo un foco incontrolable para la población y de ahí la realización de los test rápidos y pruebas serológicas de COVID.